Carlos, muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Más que nada es un programa para conocer más que nada las historias, sus comienzos. Todos sabemos lo que es como técnico y jugador, pero uno también quiere saber. Yo lo sé, pero la gente quiere saber de dónde salió, cómo empezó, quién fue el que lo promovió para tratar de convertirlo en jugador, lo que fue al principio, el barrio, cómo era, todas esas cosas que uno estando acá en Argentina sabe, pero que la gente quiere saber, más que nada la de Latinoamérica y un poco su historia, cómo empezó todo esto. Bueno, de una familia muy humilde, hijo de un canillita, canillita, para los que no lo saben quiénes son en Centroamérica o en América, es el que tiene el kiosco de diarios, que vende diarios. Vida muy sacrificada, tienen cuatro días solamente en el año que no trabajan. Creo que debe ser el único oficio que trabaja, trabaja full time, como se dice, ¿no? Pero bueno, padre lo hacía para tener bien a sus tres hijos y a su esposa. Nací en un barrio humilde, que es el barrio más chiquitito que hay en la capital, que se llama Villarreal, a 10 cuadras de la cancha de Beresarte. Barrio que vivís vos ahora, mirá vos, lo que es la vida, ¿eh? Yo nací hace 66 años ahí, y calle de tierra, hasta los 20, rodeado de potreros, de campos para jugar al fútbol, donde yo ahí encontraba mi felicidad, porque la verdad que nosotros la felicidad la encontrábamos en esos momentos que podíamos dedicarle a jugar al fútbol, porque era lo que más amábamos, lo que más nos gustaba. No había otra cosa para nosotros. Y tuve la suerte de que, vos que conocés bien el barrio, desde esa calle donde vivís vos, Tino Gasta, hasta Juan B. Justo, es un kilómetro, es un kilómetro. Y había 10 canchas de fútbol en esa época. Y bueno, yo crecí ahí, y crecí jugando al fútbol continuamente, sacando las horas que uno iba a la escuela. Y siempre digo que yo no aprendí a hablar en inglés, sino aprendí a nadar por el fútbol. ¿Por qué digo eso? Porque yo vivía a tres cuadras de la cancha de un gran club, Ateneo, Populidad de Versalles, que tenía una pileta olímpica, y donde mi madre llevó a mis hermanos y a mí a aprender a nadar. Y en la segunda clase le dije a mi madre, Ma, Esto no es lo mío. No me interesa saber nadar. Las tres horas que tengo que estar acá o cuatro, prefiero ir a jugar al fútbol y me fui a jugar al fútbol. Por eso no aprendí a nadar y hoy a los 66 años no sé nadar. Y era un presupuesto. Y era un presupuesto porque... Pero aparte, sí, claro, había que ir al club, hacerse socio. No, no, inclusive también para jugar fútbol todos los días. O sea, yo conozco su situación y comprarse la zapatilla... Porque la hacíamos... Y jugábamos en cancha de tierra continuamente. Y... Pero... El viejo era un fenómeno. Trabajaba todos los días del año, porque esos cuatro días que no trabajaba, a veces iba y abría el kiosco de diario igual. Hacía que nosotros pudiéramos ir a colegios católicos. Y... Eran privados. Mi padre no tenía vicio, nunca tuvo un auto. Y después no aprendí a hablar en inglés porque la hermana de mi padre, que era profesora de inglés en la universidad, mi madre me mandó a estudiar inglés y le dije lo mismo que le había dicho con la natación. Le digo, el inglés puede ser que sea necesario, le digo, pero yo tenía 12, 13 años, le digo, yo prefiero ir a jugar al fútbol. Y no aprendí a hablar en inglés, y no aprendí a nadar. Y hoy a los 66 años agradezco de haber ido a jugar tanto tiempo al fútbol porque me dio de comer, que es lo más importante. Tal vez el inglés y el saber nadar no me hubieran dado lo que me dio el fútbol. O sea, era todo, digamos, torneos de barrio. ¿Hizo algún torneo intercolegial algo o no? No, no. Yo hice todo babi. Babi, hice los babi. Yo empecé a jugar en un club ahí del barrio que justamente el delegado nuestro vivía donde vive ahora Juan Carlos. Y el muchacho este se llamaba Juan Carlos Meli, que le decíamos Coquito, y había hecho un equipo de fútbol, era soltero, vivía con su hermana y su madre, y había hecho un equipo de fútbol que se llamaba Unión y Paz. Y empezamos a participar del campeonato, y teníamos un equipazo. Y pobrecito, en un torneo de Pascua que se organizaba, él el día anterior empezó a dar la citación, iba con la bicicleta, y daba la citación para el otro día a todos los componentes del equipo de babi. Y yo ese día, yo lo acompañaba siempre en el porta equipaje, y ese día no fui, porque mi madre me dijo, tenés que estudiar para ir a jugar al torneo mañana. Y no lo acompañé, con tanta desgracia que lo agarró un colectivo en Nogoyá, y Bruselas, a tres cuadras, y lo agarró y golpeó la cabeza contra el cordón y se murió. Tenía 35 años, pobrecito Coco. Y yo no fui con él ese día de casualidad, porque mi madre no me dejó. Y como dentro de todo yo me la rebuscaba, había un club en la capital que se llamaba Ciclón de Jonte, muy famoso en esa época, había ganado el Unapar, había ganado el Parque Chacabuco, y me vino a buscar para ir a jugar. Y empecé a jugar porque empezó a comprarme las zapatillas, porque jugábamos torneos de Babi, tres, cuatro torneos por semana nosotros. Y después supe que la mayoría de los jugadores de ese equipo de torneo, de Ciclón de Jonte, iban, era una sucursal para Vélez Árfil. Y entonces fui a jugar ahí los torneos de Babi, y después terminé jugando en Vélez Árfil. ¿Quién lo descubrió, Carlos? Ahí me llevó, me llevó, se llamaba Yerizo, se llamaba el señor del Ciclón de Jonte, y después me llevaba, digamos, los llevaba ahí y hacíamos la prueba, y quedaba el que era bueno. Y después ahí me agarró Osvaldo Bottini. ¿Qué división era ahí? Ahí era pre-novena. Ah, pre-novena. Tenía 12 años, algo así, 11. Y el responsable de todo era, técnicamente, era Osvaldo Bottini. Osvaldo Bottini era el número 9 que había salido de San Lorenzo, que había tenido una mala suerte, a veces le lesionaba de la rodilla, y en esa época que se lesionaba, se lesionaba. Pero que fue el que me dio dos cosas muy importantes. Me enseñó mucho técnicamente todos los gestos que había que hacer como número 9. O sea, siempre empezó de 9 y terminó de 9. Sí. ¿No pasó por otro puesto o no? No, yo era goleador. Yo tenía el gol en mi cabeza. Me estaba ahí, sí. Yo tenía el gol en mi cabeza. Y... Pero en esa época, cuando yo arranqué, el goleador de los equipos no era el número 9, era el número 10. Yo jugaba con el número 10. San Filipo jugaba con la 10. El número corrido, ¿no era? Sí, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11, claro. El 7 a la derecha, el 8 tiradito atrás, el 9 tiradito un poquitito atrás, el 10 de punta y el 11 de punta. Claro. La Bruna era un 10 goleador de punta. Era un 10 con el 10. Pelé jugaba con el 10. San Filipo jugaba con el 10. La mayoría, Puskas era tan goleador o más que Di Stéfano, que era un 10. Los 10 en esa época jugaban más de punta que los 9. Claro, el 10 era el 9. Pero después, con el tiempo, ya empezó el 9 a ser más de punta. El 10 entró cuando nació el 4-3-3, tiraron el 10 atrás y el 9 quedó de punta. Entonces, el 7, 9 y 11 eran tres puntas. Y el 8 y el 10 eran volantes adelantados y el 5 era un volante atrasado. Y empecé en la novena y me dediqué al fútbol, porque yo el haber tenido un padre como el que tuve es un favor del cielo. No un padre y no solamente un padre y una madre, pero mi padre la hizo simple. Yo a los 14 años, a los 14 años, estaba en segundo año, colegio de curas, y de la noche a la mañana me echan los curas de la escuela por amonestaciones. Y cuando llegué a casa, mi padre me dice, ¿y qué vas a hacer? Y voy a ser jugador de fútbol profesional, le digo, a los 14. Le dijo, mirá vos, vas a ser jugador de fútbol profesional. Qué bien, muy bien. Pero, ¿estás seguro, no? Me dice, sí, pap. Papito le decía yo, papito, yo voy a ser jugador de fútbol profesional. Me dice, muy bien, vas a ser jugador de fútbol profesional, pero a partir de mañana, te levantás a las 5 y media de la mañana y vas a abrir el kiosco de diario vos. Me la hizo simple. Al otro día estaba en General Paz y Beiró, a las 5 y media de la mañana, esperando el colectivo que me llevaba, dos colectivos tenía que tomar, que me llevaba hasta el kiosco de diario. Ese día comprendí que tenía que ser jugador de fútbol, sí o sí, si no iba a ser canillita. Estaba esperando el diario. Iba a ser diariero toda mi vida. Carlos, ¿sus otros hermanos? Mi hermano Eduardo, tiene 13 años menos que yo, Eduardo Rubén, al cual llamo Huevo. Fue un accidente que había tenido una vez con un carro, que le pasó la rueda del carro por arriba de la cabeza, le dije, la cabeza te quedó hecho un huevo. Y después mi hermana María Alicia, que tiene 5 años menos que yo, ama de casa, una vida normal. Está bien. ¿Nieto? Sí. Sí, nieto sí. Afortunadamente tenemos con mi esposa, porque los compartimos. 5 nietos, ya uno... Ya iremos a Margarita, iremos a Margarita. 5 nietos donde mi hijo tiene 3 varones, mi hijo de 42 años, Mauro Carlos, uno de 21, otro de 18 y otro de 12. y mi hija que tiene... ya va por los 40. Brenda que tiene dos hijos, uno de 6 y otro de 4, una nena de 4, varón y nena. Y ahora, bueno, ya pararon porque ya llegó la nena. La segunda era buscar la nena, parece, y la nena la quinta. Muy bien. Bueno, Carlos, entonces estaba en las divisiones inferiores, se dedicó hasta los 14... La vida mía era así. Exactamente. En la categoría esa que usted iba escalando, iba subiendo, ¿qué otros jugadores ya empezaron a... que usted conocía de esa época? Todavía no había nadie. Sí, hubo uno que llegó conmigo, que jugábamos en el Bavi, que es conocido acá en la Argentina como jugador, pero que es mucho más conocido como cirujano, que es Roberto Avanzi. Roberto arrancamos nosotros juntos en el Bavi y después empezamos la novena. ¿Era del barrio también, no? No, Roberto era de Floresta. Ah, Floresta. Y era hijo de un gran cirujano también, su padre había sido cirujano. Y empezamos a hacer las divisiones inferiores juntos, pero él, al seguir los estudios de medicina, fue escalando año por año. En cambio yo hice el recorrido de la novena a la primera lo hice en cuatro años. A los dos años y medio ya estaba en la tercera, con 16 años, y a los 18 años ya debuté en primera contra boca. ¿Quién era el técnico? El técnico era Don Vitorio Espineto, que me hizo debutar contra boca. Don Vitorio, que vivía a 300 metros, como el otro día le contaba una anécdota, digo yo, lo que es el mundo hoy en día, del fútbol. Don Vitorio vivía a 300 metros de la cancha de Vélez, sobre los reservistas argentinos. Y Vélez, en esa época, era un equipo de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo puesto, dependía del año. Y Don Vitorio, después de algunos partidos que perdía Vélez, en su cancha, pasaba por adelante donde estaban todos los hinchas insultando a Amalfitani porque no compraba jugadores y se dedicaba más a lo social que al fútbol, entre los cuales estaba Raúl. En esa época ya. Estaba Raúl, Raúl Gámez. Sí, sí, sí. Don Vitorio pasaba de camisa y corbata, traje negro, camisa blanca, corbata azul o negra, pasaba a los 300 metros hasta su casa. Nadie le decía una palabra. Y tal vez venían de perder 3 a 1, 4 a 1 en el local. Lo que cambió el fútbol. Y lo que cambió la sociedad. Lo que cambió la sociedad. Hoy en día hasta el que gana un a cero lo insultan. Así estamos. Bueno, Carlos, usted debuta. Yo debuto contra Boca, sí. Juego tres partidos y después vuelvo de vuelta a la tercera. ¿Sigue en Vélez hasta...? Yo juego en Vélez. Salimos campeón al año siguiente, en el 68, cuando Manuel Yudice. Ese teóricamente era la última vez que había salido campeón. La última vez que salió Vélez campeón. La única. La única hasta el 93. Ah, la única. Ahí está, sí. Hasta el 93. Nunca... Nunca más. 25 años estuvo Vélez. ¿Y ese grupo cómo era? El grupo era un grupo muy diverso. Era diverso en el sentido que había jugadores de todas las provincias. Había de Tucumán, de Mendoza. Había 4 o 5 tucumanos que venían para las divisiones inferiores y ya para... Dormían abajo de la tribuna. En la pensión. En la pensión había cordobés, había sanjuaninos, había salteños, había pampianos. Había de todas las provincias. En la región extranjera. Éramos solamente... Éramos 4 o 5 de un plantel de 30 jugadores. Éramos 4 o 5 que éramos de la capital, nada más. Estaba Luna, el 7. Estaba el Turco Hueve, el 9. Omar. Estaba Pichino Garón, el 11. Estaba Lucho Atela. Moreira, me parece. Y yo, de 30 éramos 4, 5, 6 éramos los que éramos los porteños. ¿Y eso los había pedido el técnico o vinieron...? Venían, venían, venían. Porque muchos venían... Porque yo eran para la primera. Muchos inferiores, para la primera. No, muchos venían para la reserva tercera. Y después algunos los compraban para la primera directamente. Pues ya venían con una cierta edad. Claro. Y ahí se empezó a armar todo. Y ahí se armó en el 68 el equipo, que desgraciadamente duró mal. Duró poco. Porque nosotros salimos... Fue el mejor equipo del año ese. Porque nosotros pedimos en semifinales de Metropolitano, que sale campeón San Lorenzo, con los matadores. Pero San Lorenzo duró tres meses. Y nosotros seguimos después. En el Nacional salimos campeones. Pero el técnico, don Manuel Lludice, que había ganado la Copa Libertadores con Independiente ya, que tenía mucha experiencia en Copas, se fue del club. Y se fue del club por una cosa increíble. Los dos clasificados, que eran Vélez y Rive, para jugar la Copa Libertadores, no quisieron participar de la Copa Libertadores porque dijeron que daba pérdidas. La mentalidad de ese momento. La mentalidad de ese momento. Pero anteriormente habían participado estudiantes. Estudiantes, estudiantes, siguió participando. Se salió campeón de América ese año. En el 69 sale campeón de estudiantes. Antes había salido Independiente, antes había salido Racing. Pero Vélez y Rive no quisieron participar de la Copa Libertadores. Entonces el técnico se fue. Y ahí empezó una época que, más o menos, en el 71 tuvimos un muy buen equipo, perdimos el título en la cancha nuestra. Llevando un punto de ventaja, perdimos el local en el último partido. Después de ahí siempre estuvieron ahí. Y en el 73 me voy para Francia. ¿Quién lo lleva a Francia? A Francia me lleva Rafael Santos, un exjugador que había jugado acá en Independiente un poco, en Chicago, y se fue a hacer toda su carrera a Francia. Y él quedó después, se retiró y quedó de empresario. Y se hizo empresario, sí. Se hizo empresario y empezó a buscar jugadores en Argentina. ¿A dónde va, Carlos Francia? Yo voy a Stade Reims. Stade Reims había sido un gran equipo en los años 50. Stade Reims en los años 50 había tenido nueve jugadores del seleccionado francés que salió tercero en la Copa del Mundo en 58. Y que la Copa del Mundo en 58, el goleador máximo en un solo mundial, es Justo Fontaine, con 13 goles, y era el número nueve de Reims. Y Reims perdió la final de la Copa de Europa de campeones contra el Real Madrid en el 56 y en el 59. 56, pierde contra el Real Madrid y el mejor jugador de Stade Reims en esa época era Raimond Coppá. Lo compró el Real Madrid por tres años, Raimond Coppá salió campeón tres años, seguido de la Copa de Europa con Real Madrid, volvió, lo llevó al Stade Reims, a la final de la Copa de vuelta, que pierde contra el Real Madrid. Quiere decir que en cinco copas seguidas Raimond Coppá participó. Pero participó en la final. Que le decían el pequeño Napoleón. Yo recuerdo que Raimond Coppá, no como jugador, lo tengo en películas, lo tengo a Raimond Coppá de partido de Real Madrid, pero recuerdo que una vez era tan buena, salió mejor jugador de Europa Raimond Coppá, era tan bueno que Di Stéfano un día dijo, cuando nosotros íbamos ganando 1 a 0 y teníamos un partido complicado, si le dábamos al Franchute, y el Franchute se quedaba con la pelota cinco o diez minutos, no se la podían sacar nadie. Dicen que tenía una habilidad tremenda. Y bueno, y era un equipo que en esa época había sido un grande de Europa. Después, cuando empezó a llegar el dinero en el fútbol, empezó a ser un equipo normal, porque Raimond Coppá está en una... Raimond Coppá, para que todos los que saben, y para los que no lo saben, es la capital del mundo de Champagne. Se venden 500 millones de botellas de Champagne en el mundo, y salen de Raimond Coppá. Y Raimond Coppá compró una casa ahí entonces. Y sí, porque en el metro, la hectárea sale cara. Y digamos que el Champagne nunca se metió en el fútbol. Entonces, Rennes es un equipo de una ciudad de 250.000 habitantes, un poco burguesa, que le da la situación de los viñedos, pero es un equipo de mitad de tabla, digamos. Carlos, ¿cuánto costó el pase suyo? ¿O fue libre? Lo mío fue una fortuna. ¿O para la época? Para la época, sí, me vendieron caro, digamos, 125.000 dólares, estamos hablando de hace 42 años atrás. Bueno, es fortuna. Como digo siempre yo, yo digo, yo lo que ganaba en un año, hoy en día hay jugadores que lo ganan en un día. Sí, en minutos. Es una cosa increíble. Pero bueno, eso es lo que pasa, a llegar la televisión, la publicidad. No, ahora, Carlos, no se preocupe, ahora hasta yo te lo estoy lamentando. Pero bueno, después de ahí, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo? Yo me quedo 7 años en Francia. ¿Pero siempre ahí o no? ¿O pasó otro? No, lo que pasa es que yo era muy respetuoso de los contratos y entonces me quedé 4 años ahí. Francia fue el primer país en el mundo que instauró el contrato a tiempo. Y yo fui, ahí yo digo que el empresario no hizo bien las cosas, no me puede hacer firmar un contrato a mí de 6 años. Porque yo tenía 24 cuando voy y iba a quedar libre a los 30. Me hace firmar un contrato de 4 años. Y tiene chance. Claro. Entonces yo me quedé 4 años y después me compró el Paris Saint-Germain. Me compró el Paris Saint-Germain, jugué 2 años en París y después me compró el Racing Club de Estrasburgo y ya el Racing Club de Estrasburgo ya estaba más con la idea de volverme que otra cosa. Y me volví a los 31 años. Ahí en esa época que usted va a Francia, ¿va solo? ¿Ya estaba con Margarita? No, yo estaba con mi señora allá. Estábamos casados desde el 72. Después de 5 años y 2 meses de novios. Obviamente nació Mauro allá. No, no, nació acá. Ah, nació acá. Mauro tenía 9 meses cuando fuimos para allá. Ah, mira, yo pensé que había nacido en Francia. No, no, fuimos papá enseguida. Nos casamos en enero del 72 y Mauro nació en octubre. Y nos fuimos en julio del 73. Y Mauro tenía 9 meses y después vino Brenda en el 75, pero vino a nacer acá, también en Buenos Aires. Y nos hizo lo que siempre, por eso nosotros queremos tanto Francia y por eso adoptamos la nacionalidad francesa después con el tiempo, en el año 90. Para agradecerle todo lo que nos aportó Francia. Francia nos aportó cultura, nos aportó educación, nos aportó civilidad. Civilidad, aparte del idioma francés, una vida civil, democrática, como desgraciadamente nunca la tuvimos. Como no existe acá, digamos, tal vez. ¿Costó el francés o lo agarró enseguida? ¿Costó el francés o lo agarró enseguida? Es como que me pasó a mí. Había muchos amigos que los mismos jugadores a veces querían intercalar. En el equipo había 3 argentinos más. Pero no, porque no costó por la simple razón de que teníamos dos vocabularios diferentes, mi señora y yo. Mi señora tenía un vocabulario mucho más educado que el mío, más civilizado, como digo yo. Suele pasar, sí. Y nosotros teníamos, yo tenía el de los jugadores de fútbol. El del potrero, sí. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Yo venía al mediodía y le decíamos, aprendí una palabra, zapatos. Ah, zapatos, muy bien. ¿Cómo se dice zapatos? Mi señora me decía, yo soy yo. Y yo le decía, godas. Godas quería decir timbo. Ah, claro. Yo aprendía la palabra zapatos en lunfardo. Claro. Francés, que se llama argot. El argot. El argot, sí. Y mi señora lo aprendía. ¿Cómo se debe decir? El zapato, cómo se tiene que decir. Yo soy yo. Entonces, cada uno le aportaba al otro parte de la lengua. Ella aprendía una parte de la lengua, educada, civilizada. Pero cuando iban a cierta zona de Francia, o hablaba usted o hablaba su señora. Una de las dos hablaba. Carlos, ¿lesiones? Sí, lesiones tuve. Allá tuve la más grave de todas, contra el Barcelona, en el Parque de los Príncipes, en el 74, que tal vez ese año el destino, lo que es el destino, digo siempre yo, nosotros íbamos primero en el campeonato, 12 fechas de campeonatos, yo había hecho, Diego, 12 goles. Ahí estaba en él, París. No, en esta de Reims. Y yo había hecho 8 goles en los dos primeros partidos de la primera fecha, le íbamos a ganar 3 a 2 al Lyon, en la cancha de Lyon, yo hago 2 goles y después recibimos al París Saint-Germain, del cual el técnico era Justo Fontaine, que lo había subido al París Saint-Germain a primera división. Y jugábamos en la cancha nuestra, ganamos 6 a 1 y le hice los 6 goles yo. No se llevaba la pelota ahí todavía, ¿no? No, no. No tenías llevado 2 pelotas, 6 goles. Y en dos partidos había hecho 8 goles yo. Bueno, y Reims iba, íbamos primero en el campeonato y hay un partido que el fútbol, el sindicato de jugadores de fútbol se lo dedica al periodismo. Entonces el periodismo contrata un equipo de afuera o una selección y contrata un equipo o hace la selección de Francia mismo. Y ese año el sindicato de periodismo quiso elegir al Estad de Reims, porque íbamos primero. Para jugar un partido de amistosos contra el Barcelona que venía a salir campeón con Joel Cruyff, con Sotil. Eh, Sotil. El peruano Sotil. Había salido campeón. Yo lo dirigí al hijo. Ah. Sotil. En España. Bueno, jugamos el partido de ese amistoso y en el partido de amistosos me quiebran la pierna en tres pedazos. El defensor que se llamaba Gallego, eh, se me tiró de una manera como el jugador de rugby. Como la jugada que hizo Messi el gol ayer, que el marcador central se tropezó y se quedó. Se quedó. Yo le enganché para adentro, viniendo como número once, amagueé y me para afuera, le amagueé, me fui para adentro y él cuando pasaba de largo se me tiró con el cuerpo y me agarró con la costilla la pierna de apoyo mía. Y la pierna de apoyo mía hizo tap, tap y me la quedó. En tres pedazos, en fractura abierta. Bueno, esa fue la lesión. Me operó un... Lo que es la vida. Me operó el mismo cirujano que a mí, eh, que había operado a Justo Fontaine de una fractura de la pierna también, antes del Mundial de 58. El que operaba a los goleadores, Diego. Qué bárbaro, ¿no? Y me operó y me... Me puso trece tornillos en la tibia, me puso una placa larga, bueno. Bueno, y seguí jugando y salí cuatro veces más goleador en Francia después. ¿Eso le impidió para ir pensando en...? ¿En el futuro? Sí. No, 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 pues yo tenía veintiséis años cuando me quebré y el doctor le había dicho en dos años, puede ser que vuelva a jugar y yo a los cinco meses y diez días ya estaba jugando en primera división. Y me saqué la placa a los siete meses, los trece tornillos me los saqué y salí cuatro años goleador seguido en Francia. Gané dos botines de plata, salí dos veces segundo de Europa y no tuve ningún impedimiento porque el hueso es mucho más franco que las articulaciones. El hueso cuando se soldó nunca más se rompe en el mismo lugar. En cambio de las articulaciones, nosotros que estamos superados a la rodilla sabemos muy bien lo que es. No, eso seguro. Esa es la más grande que tuve y después tuvo alguna otra. Y después tuve rodilla en el 70 acá. Ya voy, ahí volviendo para Argentina. No, no, en el 70, antes de irme y en el 80 cuando volví. Bueno, Carlos, me estaba contando lo de Francia, que lo volvieron. Bueno, entonces en el 84 cuando yo pensaba dejar mi carrera. Ya lo había analizado con Margarita. Sí, sí, ya lo dejaba. Y mi señor... ¿Pero por qué lo dejaba? ¿Qué sentía? No, ya mis rodillas ya no... Mi rodilla, la artrosis que tenía en las dos rodillas me complicaba mucho, vivía infiltrado. Y ya cuando deja de ser un placer jugar al fútbol, cuando deja de ser un placer jugar al fútbol, no tiene más gracia de perseverar. Yo le había sacado lo máximo que le podía haber sacado de jugo al fútbol. Y bueno, y me vinieron a buscar justamente los que me habían comprado en el 73. El mismo club, está de Reims. Y el mismo presidente y el mismo tesorero. Y ya habíamos decidido quedarnos a vivir acá y... Vale, dije, nos vamos por dos años. Dos años, ¿no? Me dice mi señora. Me dice, sí, vamos allá, dos años y chao. Nos quedamos nueve años más. Ya llevábamos 16 en Francia. Y bueno, empecé mi carrera como técnico ahí, después fui a Niza, después fui al París Fogal Club y ya estábamos... Habíamos decidido, en el mes de octubre del 92, quedarnos a vivir en París. ¿Qué tal esa experiencia, primera experiencia? Como técnico, hermosa. Hermosa, porque fue como me enseñó a ser técnico. Porque yo no solamente no era el técnico, sino que me tenía que ocupar de las camisetas, de las pelotas, del campo de juego, de todo me tenía que ocupar. Y verdaderamente, la verdad que fue un placer, fue un... O sea, le entregaron al club, le hicieron, Carlos, haga todo. Sí, no, no, y aparte, porque allá los clubes se no... Los estadios no son de los clubes. Son municipales. Son de la municipalidad. Y el campo de juego se lo ocupaba la municipalidad. Entonces yo me tenía que ocupar de hablar con los empleados municipales y explicarles que yo necesitaba el campo de juego de una manera, de otra. Bueno. ¿Cómo le va la primera experiencia? La experiencia muy buena. Para mí, Reims fue... Fue extraordinario, porque... Un equipo con pocos medios. Estábamos en segunda división. Porque después me fui yo, 30 años antes, descendió el equipo a segunda división. No había subido todavía. Y... Se había quedado con jugadores de segunda, ¿no? Claro, y... Teníamos que hacer todo. Y teníamos muchos jugadores chicos de las divisiones inferiores. Claro, porque el presupuesto bajó, obviamente. Todo, todo. Aparte, una ciudad chica. Una ciudad chica. Pero bueno, y... Y en cuatro años, en tres años y medio, eh... Llegamos dos veces a la... Semifinal de la Copa de Francia, sabiendo lo que es que un equipo chico llega a una semifinal, porque están todos los de primera A. Hay que jugar lo de nacional, la de segunda división contra lo de primera. Y por llegar dos veces a las semifinales de la Copa de Francia, nos subimos a primera división. Porque teníamos que dedicarnos, porque la Copa de Francia aportaba mucho dinero al equipo. Entonces, a veces... Claro. Teníamos que poner el mejor equipo el miércoles contra un equipo de primera A. Y el sábado tenía que poner la reserva. Y la reserva era... La reserva era la reserva. Vive, vive, sí. Pero bueno, pero fue un aprendizaje extraordinario. Después estuve en Niza. Niza, un club muy complicado. Carlos, pero de esa época, de eso, de algunos jugadores que usted tuvo de ahí, ¿los vio después triunfar en algún... ¿Vio alguno que usted dijo, este va a llegar? Claro. Sí, hubo uno, el número nueve, que terminó siendo campeón con Paris Saint-Germain. Después goleador, François Calderaró. Pero... Una vez uno, cuando es técnico, es justito, es decir, mirá este a dónde llegó. Y yo veía, lo veía que pintaba y... Y sí, da placer. Por eso. Da placer. Porque uno dice, bueno, en algo debo haber colaborado. Exactamente. Y François llegó a jugar en primera división y salió goleador y anduvo muy bien y salió campeón, me parece, con Paris Saint-Germain. Y después, bueno, después fui a Niza. Niza es un equipo de primera división complicado, la mentalidad muy... Ahí lo vinieron a buscar. Vinieron a buscar. ¿Estaba en Niza en primera o seguían en segunda? Estaba en Niza. Y la mentalidad... ¿Pero en primera división, digo? Primera división, sí, sí. Pero me vienen a buscar, que es una cosa de lo que es la historia. Me vienen a buscar y yo firmó tres años de contrato. Los países organizados o los fútbol organizados hacen las cosas bien. Aunque tendrá sus defectos también. Pero todo equipo que tiene deuda no puede ni comprar jugadores ni traer técnico nuevo. Yo firmo tres años de contrato con el Niza y como Niza tenía deudas, el presidente, después de firmar el contrato, me dice, me rechazó la federación el contrato porque como tenemos deuda no te puedo contratar. Entonces subió de la tercera división a la primera y se tuvo que quedar con el mismo plantel que tenía. Y empezó el campeonato y en la fecha 16 iban último a tres puntos del anteúltimo. Y estaba rededicado yo en París con mi señora y mis hijos, estábamos almorzando un domingo al mediodía, Niza había perdido el día anterior en su cancha 1-0 contra el Brest, que era el anteúltimo. Y entonces suena el teléfono. Estábamos almorzando y le digo a mi señora y a mis hijos, le digo Innocentini. Innocentini era el presidente de Niza. Le digo Innocentini, voy, hago siete o ocho pasos, descuelgo el teléfono. ¿Cómo estaba usted, señor presidente? Le digo. Me miraron los tres, me miraron como diciendo, bueno, este se va. Y bueno, me dijo Buyabel Añaca. Buyabel Añaca en el patuá o en el argot, de Niza quiere decir si yo tenía las pelotas de agarrar el equipo. Y le dije, sí, tengo las pelotas de agarrar el equipo, no se haga problema. Lo único que le pido es que me respete el contrato. Me dice, no se haga problema. Yo mañana me ocupo de la Federación Francesa y yo hago todas las cosas necesarias como para que me registren el contrato. ¿No se haga problema? Bueno, firmé el contrato. Y al otro día me... ¿Cuánto está Niza de ahí? Niza está a 950 kilómetros de París. Buen recorrido. Y me fui al otro día y agarré el equipo de Niza. Y fue un sufrimiento, por la verdad que fue un sufrimiento. Agarrar un equipo que iba último, que salvan los dos últimos, van al descenso y el tercero tiene que jugar partido de desempate. ¿A cuánto tenía el tercero? El tercero lo tenía a 6-7 puntos. ¿Y cuánto faltaba? Y faltaban 22 partidos. Dentro de todo había margen. Faltaban 22 partidos y bueno, dejé a mi señora, a mis hijos. Lindo desafío. En París. Y me fui. Ganábamos uno y el día que ganábamos uno parecía que era la final de la Copa del Bondo. Sí, obvio, sí. Bueno, ta, 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 ta. Fue pasando el campeonato, fue pasando el campeonato y pasamos al anteúltimo y pasamos al tercero. Y caímos, clasificándonos para partido de desempate con el mejor de segunda división. Con el segunda división subían el primero de cada grupo y el mejor de los dos segundos... Claro. Jugaba. Jugaba contra el Racing Club de Estrasburgo, el equipo que había jugado yo. Y en ese equipo de Racing Club de Estrasburgo jugaban dos jugadores que salieron campeones del mundo en el 98. Y yo te estoy hablando del año 90. En el 98 salió campeón del mundo Francia con Jorcaef y con Lobeuf, el pelado, que reemplazó en la final a Laurent Blanc, el técnico de Paris Saint-Germain hoy. Porque Paris Saint-Germain, Laurent Blanc lo expulsan contra Croacia en la semifinal y Lobeuf, que jugaba en el Chelsea, era el suplente de Laurent Blanc. Y esos dos jugadores, en el 90, jugaban en Estrasburgo. Vamos a jugar allá. Primer partido. Le digo, muchachos, vamos, tenemos que hacer goles. El gol de visitante es importante. Vamos a ir a atacarlo. Lo entramos a atacar, lo entramos a atacar. Pim contra ataque, 1 a 0. Lo seguimos atacando, contra ataque, 2 a 0. Primer tiempo, 2 a 0. Le digo, muchachos, tenemos que hacer un gol. Tenemos que hacer un gol. Tenemos que seguir atacando. Ta, 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 pasa el partido, pasa el partido, pasa el partido, no nos dan un penal. Un palo en el palo, otra pelota más en el palo. Pim contra golpe, 3 a 0. Y faltando dos minutos, 3 a 1. Muy bien, muchachos. 3 a 1. A las, al ojo. Eso fue un sábado, el otro sábado. En los 22 partidos que habíamos jugado, yo tenía un número 7, jugó el labo, que se llamaba Yelmas. No lo hice jugar nunca, pero lo hice preparar para el partido de vuelta. Habilidoso como ninguno. ¿Y por qué no jugaba? Y le gustaban las mujeres, la bebida y el cigarrillo. Ya está. Cuando nosotros terminábamos de entrenar en Niza, en Niza, a las 12 de mediodía, él, a las 2 de la tarde, 2 y media, estaba almorzando en la promedad de los ingleses, en Niza, en Canes, en San Tropez. Claro, sí. Bueno, pero lo preparé para ese partido. Siete días concentrado. Y quedaba libre, quedaba libre. Le dije, vos vas a jugar este partido que es el más importante en la historia de Niza. Tenemos que ganar. Vamos, preparamos un partido, nos vamos a la concentración. En la concentración reúno el viernes a la noche al plantel. Y digo, bueno, muchachos, quédense tranquilos. Le digo, vamos a ganar. Ustedes se van a quedar en primera. Yo después del partido agarro mi auto y me vuelvo a París tranquilamente. Cuando el presidente me escuchó eso, me miró, me quería pegar. Me quería pegar porque me decía, usted tiene un contrato de 3 años. Yo era muy amigo del presidente. Muy amigo, me dice, porque yo estando solo allá, íbamos a cenar 3, 4 veces por semana. Muy familiero, era un tano que vivía para la señora, los hijos. Y después me agarró y me dice, no. Le digo, Mario, le digo, le digo la verdad, yo lo quiero mucho a usted, le digo. Pero usted está rodeado de sus amigos. Y sus amigos no son buena gente. Yo no le puedo decir a usted que no se rodee de sus amigos. Ni se va a quedar en primera división. Yo me voy y usted se queda con sus amigos. Y dice, no, no me puedo hacer esto, que el otro, que el otro. Vamos, al otro día empezamos a jugar el partido. 1 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 4 a 0. Terminamos el primer tiempo 4 a 0 arriba. Le agarro a los muchachos y le digo, muchachos, atención. No nos podemos confundir. 4 a 0 no es nada. ¿Por qué razón no es nada? Porque nos hacen un gol y ellos dan a un gol de la clasificación. A 4 a 2 se clasifican. Los nervios empiezan a... Entonces, no tenemos que permitir que nos hagan un gol. Nos pueden hacer un gol cuando les llevemos 4 de ventaja. Entre el gol que nos hacen y el que tenemos nosotros. Entonces tenemos que salir a buscarle el quinto. Y algunos me miraban diciendo, este está loco, vamos 4 a 0. Pero era una cosa lógica lo que estaba diciendo yo. Entramos y empezamos a atacar, empezamos a atacar, empezamos a atacar, empezamos a atacar. Bum, bum, 5 a 0. Faltaban 2, 3 minutos. Y veo al lado mío el presidente y veo al lado mío el gobernador de Niza. Que hacía 30 años que era gobernador, Jacques Metzin. Los dos al lado mío. Último minuto de juego. Pelota de contragolpe. Y el negro, el capitán, que había puesto yo del capitán. Jules Bocandé. Que había sido el 9 de la selección de Senegal. Vine a tomar agua. Le digo, Jules, el único que no hizo gol es sos vos. Vos sos el capitán del equipo, tenés que hacer el gol. Y me mira. Y mira para allá. Y se estaban llevando la pelota. Llevan la pelota, llevan la pelota. Atraviesan todo el campo. Tiran el centro y él llega al segundo palo y hace el gol, Jules. 6 a 0. Terminó el partido. Entré al vestuario, saludé a los jugadores. Estaban mis padres, estaba mi señora. Nos fuimos a cenar tranquilamente. Al otro día barré el cochecito y me volví a París. Y nunca más aparecí por Nesa. ¿Así de una? Te estoy hablando del año 90. Año 96, 97 soy técnico de la Roma. Un día estamos terminando el entrenamiento y me dice, Carlos, lo está esperando un señor que vino como con un micro, con 20 personas y quieren venir a saludarlo. ¿A mí? Digo, sí. Digo, bueno, termino el entrenamiento y me va y voy. Hoy el presidente de Nesa había venido con 10 parejas hinchas de Nesa para venir a saludarme, para almorzar conmigo en Roma. No, muy bien. Una persona extraordinaria, Mario. Pobrecito, falleció ahora. Pero me fui. Me fui de Nesa porque yo veía que no estaban las condiciones dadas, no por él, sino por la gente que lo rodeaba a trabajar tranquilamente. Y después de ahí, ¿qué hizo, Carlos? Después de ahí, volví de vuelta a París. Me quedé 90-91 sabático y en 91 agarré como manager París Fogal Club, el segundo equipo de París. Y trabajé hasta el 92 y en 92 habíamos decidido ya de quedarnos a vivir en Francia. En Francia. Con mi señora, mis hijos, dijimos, bueno, basta, nos volvemos. Ya van 16 años que llevamos acá, entre una cosa y otra, teníamos, habíamos adoptado la nacionalidad francesa ya. Y en octubre dijimos, basta, no nos vemos más. Y en noviembre me llama el vicepresidente Vélez, Juan Carlos González, para decirme si me interesaba volver a Vélez. Yo nunca había pensado trabajar en Vélez, porque yo sé lo que es el director técnico. Yo sabía, yo me imaginaba que a la larga no tuvieron la oportunidad de insultarme como jugador, porque siempre salía goles, pero como técnico a la larga me iban a terminar insultando. Y le dije, mire, le digo, yo me voy para diciembre a pasar las vacaciones allá, a las fiestas con los padres y la familia. Y hablamos y conversamos y vemos. Y al final me puse de acuerdo y me quedé. Bueno, ahí nos conocimos, José. Y ahí empieza la historia de Vélez. Bueno, Carlos, llega la época de Vélez, empieza a conocer a nosotros. Yo le estaba diciendo en un momento a los chicos de la charla que nosotros fuimos un poco también en que le cambiamos la idea. Usted venía con decir al principio, ¿se acuerda de la primera conversación? Que bueno, vamos a ver cómo armamos, vemos este campeonato, cómo hacemos. Y ustedes a raíz después que fuimos nosotros demostrando... Porque demostraron que tenían una capacidad, digamos, como para pelearla. Yo, sinceramente, yo no conocía el plantel en ese año. Sí, en lo normal. Usted dijo lo normal, digamos. Lo que cualquiera diría. Cualquier técnico agarra un plantel y decís, bueno, vamos a ver qué pasa y después ven. Y aparte yo los jugadores argentinos no conocía. Yo me había ido hacía nueve años. Ni seguía el campeonato argentino. Yo lo conocí al plantel de Vélez en los partidos contra gimnasia de Grima. Español, jugamos. Sí, los partidos esos que me dio el club. Ah, el club, sí, sí. Los partidos filmados del club. Ustedes, un partido que pierden ustedes, me parece, contra gimnasia en River. No me acuerdo. Era un partido en River. Desempate, no sé de qué era. Yo había venido esos meses, los últimos meses, en el 92. Yo vine tarde a Vélez. Ah, claro. Yo venía de Alemania y me venía. Yo venía de Alemania y me venía. Bueno, ese era antes, en el mediado 92. Bueno, entonces conocí a algunos jugadores ahí. Sí, pero, entonces, aparte, yo veía que había, digamos, vos venís de un fútbol europeo que es muy rápido. Aparte, el fútbol francés es un fútbol físico y rápido. Físico porque y rápido te lo hacen los negros. Hay una gran cantidad de negros, senegalés, cameruneses, costa de marfil, que hacen de que Martinique, guadalupiano, que te hacen que el fútbol sea mucho más físico que el del blanco. El negro es más fuerte que nosotros físicamente. Es más rápido que nosotros el negro. Entonces yo venía y yo me encontré con un fútbol que me daba la impresión que era lento, que era muy lento, las canchas secas. Pero después, con el tiempo, yo me acuerdo que, porque los primeros partidos nosotros que jugábamos no anduvimos bien y aparte teníamos una defensa muy lenta. Que la casualidad hizo que yo, cuando yo tomo la decisión de sacar a Mauricio y poner a Víctor, que Víctor con la velocidad nos solucionó muchos problemas defensivos. Porque nosotros el último partido lo jugamos contra Platense, dos a dos, amistoso. Y después vamos a jugar el último, una semana antes de empezar el campeonato, empezamos a jugar ese partido contra estudiantes, en la cancha de estudiantes, que el técnico era Garisto. Y ganamos 4 a 0 y yo puse a Sotomayor de 6. Sí, sí, no. Usted hizo unos cambios, fueron muy positivos. Y aparte jugaba el Turco Asad con Camps. Claro. Estaba el Gallego, ¿no? Hice otro cambio más. Hice un cambio que puse a Pico de 10, que no era 10. Pico jugaba de volante con Vos y con Mancuso cuando llegué yo. Mancuso se fue, entró a jugar Gómez. Sí, sí, lo puse en la meditación. Y puse a Bacedas en lugar de Pico y Pico lo puse como enganche. Claro, sí. Pero bueno, fueron detalles que le dieron, porque cuando salimos campeones, en el primer campeonato, Walter hace 7 goles para nosotros. Es el segundo goleador. Y bueno, y fuimos agarrando confianza, fuimos agarrando confianza. Y hizo, a pesar de haber perdido de local contra River, la sexta, séptima fecha. Igualmente el equipo estaba sólido defensivamente. Sabíamos muy bien lo que queríamos. Queríamos tener el protagonismo en todas las canchas y teníamos el protagonismo. Porque íbamos y proponíamos una idea. ¿Cuándo usted está convencido de que la delantera tenía que ser definitivamente después Azad y el Turu? ¿Se acuerda que estaba primero Gallego González? No, lo que pasa, vos no sé si te acordás. Te pico. Los tres primeros partidos los juega Camps. Sí. Y Camps en tres partidos no hace ningún gol. Lo pongo al Turu, que el Turu venía de un virus. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Te acuerdas que venía de un virus que no había jugado? Juega cuatro partidos y no anda bien el Turu. Lo saco. Y antes de poner a González yo, ¿te acuerdas que habíamos traído al ratón Zárate? Al ratón Zárate, sí. Lo pongo contra Gimnasia en la cancha de Vélez un jueves. Y ese jueves, que era un partido difícil contra Gimnasia, estaba con los temor y gol, peleaba el campeonato con nosotros. Siempre. A los 20 minutos se lesiona a Zárate. Y entra el Gallego González. Ganamos 1 a 0 con el gol del Gallego González. Y empieza a jugar el Gallego González porque a los tres días, cuatro, vamos a jugar a la cancha de Racing. Que Vélez no le ganaba nunca a Racing la cancha de Racing. Y recuerdo que vine el sábado el doctor Copolecchio para decirme que Zárate estaba en condiciones de jugar. Y le dije, solamente no es que no va a jugar, sino que lo puede mandar a su casa. Porque un jugador que sale lesionado el jueves, no me puede decir el sábado que está bien. Entonces no va a jugar y dígale que se vaya a su casa. Y jugamos al otro día y ganamos 3 a 0. ¿Te acordás? Con un gol de González, gol del Turcuazán y gol de tiro libre de Raúl. De Raúl que le pegó. Que le pegó, claro. Y ahí quedó el Turcu, digo Omar y el Gallego González hasta la finalización del campeonato. Y empezamos el campeonato siguiente igual. Pero a medida que fueron pasando los partidos, yo vi que el Turcu estaba mucho mejor que González. Y en el 94 cuando existió la posibilidad, porque a nosotros, no sé si te acordás. Sí, empezamos a jugar y usted empezó a cambiar. No, no, no. No sé si te acordás. Cuando empezamos la Copa Libertadores, a nosotros se nos rompe contra defensor. Se nos rompe Héctor Armandós. La rodilla se opera. Sí. En el partido de ida que hace el gol. Bueno, y no teníamos 4 suplentes. Y traigo a Sandoná haciendo el cambio de González para allá y Sandoná que empieza a jugar de 4. Sí. Y entonces se... ¿Qué le costaba? Sí, le costaba. Nosotros teníamos un sistema que salíamos a achicar y él se quedaba allá. Claro. Salí, chino. Y por lo que pasa es que él venía de jugar con el... San Lorenzo. En San Lorenzo es que el bambino Veira era un jugador fútbol más contragolpeador. Sí. La achicaba en los espacios. Entonces él, que perdía la pelota, tenía que retroceder. Y con nosotros, bueno, nosotros salíamos a buscar. Pero bueno, se acostumbró y le rendió beneficios a Vélez. Fue muy bien. Y ahí fue cuando ya estaba instalada el Turu y Omar. ¿Qué sintió cuando estaba, digamos, acerca de ya ganar su primer título en Argentina? ¿O cómo lo manejó esa circunstancia? Nosotros la manejamos como jugador y fue difícil. Se acuerda que salimos campeones prácticamente en el hotel. En el hotel salimos campeón. En el hotel salimos campeón y todo. Pero usted, ¿cómo la...? Yo no me pasa. O sea, nosotros, por ejemplo, yo le cuento. Yo me puse a mirar película. O sea, yo no me miré el partido hasta que vino Pico y me golpeó y me decía, fuimos campeones. O sea, yo no quería mirar. ¿Usted qué hizo esa noche? No, nosotros... Cenábamos todos juntos. Sí. Cada uno se fue a su habitación. Sí, sí, desaparecimos. Y nosotros, en la escena que estaba el cuerpo técnico y el cuerpo médico juntos, nos pusimos a escuchar el partido y no nos movimos durante los 95 minutos ahí. Cada uno se quedó sentado, escuchando el partido, sin movernos hasta la finalización del partido. Y bueno, cuando salimos campeones, nos abrazamos. Pero para mí era... Yo había sido campeón con Vélez como jugador. Y pasar 25 años y no volver a salir campeón nunca más Vélez. Y que yo tenga la suerte, fue una suerte. Y un agradecimiento total a Vélez Arfi. El haberme repatriado, porque la verdad es que cuando yo nunca más pensaba volver a la Argentina, a radicarme, darme la posibilidad, no solamente de volver, porque yo no sabía si me iba a volver por trabajar un año en la Argentina y me iba a venir a radicar acá. Pero me daba la posibilidad de quedarme mucho más tiempo al haber salido campeón. Porque si las cosas no hubieran ido bien, como volví a la Argentina, me iba para la Francia. Argentina, sí. El fútbol es así. Y el haber salido campeón me daba la posibilidad de seguir dirigiendo en Vélez. Algo que yo no... Ni remotamente se me había pasado, sinceramente. Y haber salido campeón con Vélez era el inicio de una historia hermosísima. Yo creo que ninguno de todos nosotros ese día que salíamos campeón nos imaginábamos todas las cosas que iban a venir después. Usted obviamente salió campeón y listo. Pero después cuando fue de vacaciones y tenía que volver, ¿qué pensó? ¿Qué se iba a encontrar? ¿Qué pensó? ¿Que dirigíamos un equipo ya aplacado todo? ¿O pensó que eso, eso, lo que usted dijo recién, el plantel podía llegar a más? No, 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 no. Yo me di cuenta que era... Durante esos meses me di cuenta que era un plantel ambicioso. Y que dependía de mí que se aburguesara o no. Porque ustedes estaban predispuestos a trabajar. Yo veía la buena predisposición en el trabajo. Entonces yo... Usted encontró un plantel que no quería que llegara ahí, quería... Quería un plantel que tenía hambre de gloria. Esa es la realidad. Había muchos chicos jóvenes que habían nacido ahí. No nos olvidemos que estaba Almandós, Cardoso, Bacedas, Asad, Flores, Gómez. Más del 50% eran jugadores nacidos del club, de un club que era perdedor. Y aparte lo que yo había comentado, Carlos, que usted también ahora me lo hace firmar. Lo que eran las prácticas de fútbol, cuando hacíamos fútbol con la reserva. Porque lo que era la reserva. La reserva, sí. Y aparte salía una camada del año 94 tremenda. Por eso, y nosotros... Que se empezó a ver, gracias a usted, cuando empezó a separar el equipo en 94. Que nosotros no queríamos. Claro. Que nosotros queríamos jugar todos. Que salimos décimo tau. Y que usted dijo, no, no. Este equipo va a quedar para la Copa Libertadores y este equipo va a jugar al torneo local. Que ahí salieron los poses, salieron, bueno, todos. Salió Usain, salió Morigi, salió Acevedo, que lo fracturó Benet, salieron Galeano, Armentano, Posse, Morigi, Cordone. Camp tuvo más orales. Camp ya estaba con nosotros. Sí, por eso, pero a veces... Pandolfi. Pandolfi. Yo creo que la posibilidad que nos daba la Copa Libertadores era de ir fogueando a los chicos del club, que tenían 20 años todos. Era del año 74, que habían salido campeón de la cuarta, de la Argentina. Y entonces tenían la posibilidad de foguearse. Con algunos de primera, porque Pelegrino iba y jugaba. Gallego González jugó ahí también. Gallego González jugaba. Había algunos jugadores que eran suplentes de primera, pero que iban a jugar en el campeonato. Y les hacían mucho bien. Con Pañucci. Sí. Carlos, antes de ser titular, empezó a jugar en los partidos de campeonato. Entonces hacía Manuzovic. Había muchos jugadores que no podían jugar en el equipo que jugaba la Copa Libertadores. Y la Copa Libertadores era exigente. No nos olvidemos que nosotros... El grupo era exigentísimo. Pero no nos olvidemos que nosotros, al campeonato siguiente, que salimos campeón, peleamos el campeonato hasta la última fecha, que nos hicieron jugar contra Cruzeiro y Banfield. Y contra Banfield empatamos de local, que si no podíamos haber salido campeones también. Y le habíamos ganado a Cruzeiro tres días antes, 2 a 0. 2 a 0. Entonces, Cruzeiro jugaba a Dida, jugaba a Ronaldo. Sí, sí, sí. No era que jugaba... En el Palmeira jugaban cuatro campeones del mundo. Sí, yo le comenté cuando me hicieron a mí que el primer gol que nos hace era el jovencito, el Ronaldo. Y en el Palmeira tenía un equipazo. Jugaba Roberto Carlos, más Zinho. No. Zinho. Sí, sí, sí. Zinho, sí. César Sampaio, jugador que salía un campeón del mundo en el 94. Ese mismo año salía un campeón del mundo con Brasil. Entonces, sabía muy bien que para nosotros era un gasto de energía total. Yo eso, la experiencia en Francia de jugar con un equipo. Chico, la Copa Libertadores, la Copa de Francia. De Francia. Y con otro equipo. El campeonato me sirvió a mí. Y en el campeonato sufrimos mucho, salimos décimo octavo, pero en la Copa pudimos hacerle frente a todos de igual a igual. Por eso nos tocaba un equipo difícil. Un equipo como Juniors era muy difícil. Entonces, y después llegamos a la final contra Sao Paulo, que era bicampeón de América y bicampeón intercontinental. Era un equipo que era tremendo, Sao Paulo. Y que en nuestra cancha también habíamos ganado solo 1 a 0. Que no era... Para nosotros era importante, pero... Para nosotros era importante. Ellos no tenían que ganar, pero igualmente ellos tenían un equipo que era tremendo. Tremendo. Y íbamos a jugar un estadio tremendo. Sí. Y no te olvides que nosotros en el partido de ida encima, perdemos al jugador más rápido que teníamos nosotros, que era Soto Mayor. Sí. Que se rompe los ligamentos cruzados. Y teníamos que jugar allá, a un estadio grande, con 75 metros de ancho, donde vos tenías que dividir 75 metros entre 4 y dijimos, no, vamos a repartirlo entre 5. Acordate cómo jugábamos, 5-3-2 jugábamos. Tuvimos que cambiar todo. Y lo que corrieron ustedes ese día fue tremendo, porque después que nos expulsan a Cardoso... ¿Y enseguida al penal, que nos hacen el gol enseguida? Entonces, pero la verdad que la hombría que mostró ese día el equipo, la concentración y la personalidad, mereció esa Copa Libertadores. ¿Dónde estaba cuando salimos campeones? Yo estaba en la jaula. Se me habían expulsado. ¿Y eso qué hacía? ¿A Carlos lo expulsan? Me expulsan porque cuando lo echa a Cardoso yo le digo algo a Felipini, el árbitro. Le digo, eso es el único uruguayo que conozco que no tiene huevos. Se lo dije así porque no podía ser que lo expulsara. Estaba dándole el resultado en la boca a Sao Paulo. No podía dejarnos con un hombre de menos de la manera que lo expulsó a Cardoso. Y entonces me expulsan y me llevan a la jaula, porque uno baja para ir al vestuario y uno lo dejan encerrado ahí, que no podés ver nada. No, no. Es una jaula, es cierto. Es una jaula y ahí estuvo Cardoso. Bueno, y después cuando terminamos vamos a los penales, viene Carlito Sisquia y el doctor. Parece que viene el tordo. Copolequia, no me acuerdo bien. Me parece que fue Copolequia. Me dijo, me dice, Carlos, ¿qué hay encerro para que patean los penales? Y le dije, tal, 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 tal. Los cinco le dije. Me dice, bueno, está bien. Y bueno, llegamos a los penales y los penales yo los vi a la noche cuando llegué al hotel, porque yo no los vi los penales. Sí, no, fue algo. Es una cosa increíble. No podés ver los penales y después me veo en la imagen que Baceda se está en la mitad de la cancha y que tarda en racionar, porque cuando patea Pompey la pelota pega en el travesaño y entra. Y todos salieron corriendo y Baceda todavía no se había dado cuenta que había sido gol. No, no, fueron sensaciones. Una sensación tremenda, hermosa y bueno. Bueno, y aparece Japón. Japón. Japón, que con un equipo tremendo. Fuimos a jugar contra un equipo que le había ganado. ¿Se acuerdan? Nos pasó el video de Milan que había jugado con el Barcelona. Nunca le pasaba yo. Nunca le pasaba video yo a los jugadores. Y ese día lo vimos allá en Japón, el 4 a 0, tremendo. Al Barcelona. Al Barcelona de Cruyff, de Stratkov, de no sé quién más. Nosotros pensamos si nos estaba castigando o si nos quería asustar, no sé qué queríamos hacer. Porque después, la verdad, que después de ver ese 4 que hizo el Milan, nosotros nos decíamos, bueno, que nos hagan 4, estamos bien. Estamos a la altura del Barcelona, por lo menos. No, porque yo siempre, como siempre le dije a ustedes, somos 11 contra 11 en el campo de juego. Y hay que creer. Y fue y cruar. Y fue y cruar. Todo partido, cuando arranca 0 a 0, hay que creer que uno puede tener un resultado positivo y ustedes lo demostraron. Lo demostraron esa vez como lo habían demostrado anteriormente. Y lo siguieron demostrando. ¿Cómo fue la noche previa, Carlos? ¿Cómo lo imaginó? No, tranquilo. Yo muy tranquilo. Yo muy tranquilo. Yo estaba tranquilo porque yo sabía que iba, que no nos iban a llevar por delante. Por delante no nos iban a llevar. ¿Qué es seguro? Hasta ahí sí. Hasta que no nos iban a llevar por delante. Llevar por delante. Y como le dije yo a ustedes, juguemos al 0 a 0. Digo, juguemos al 0 a 0 porque ellos van a jugar al 0 a 0 y van a terminar haciendo un gol. Entonces, vamos a seguir jugando 0 a 0. No nos regalamos nunca. No nos regalamos nunca. Nunca nos agarraron en contragolpe. Ellos en el primer tiempo tienen dos situaciones de gol. Pero son dos pelotas. En la primera, yo no sé si no hay o si hay de Masaro. Pero bueno, pero no es, en el juego no nos, no nos dieron ninguna lesión. Ustedes lo jugamos defensivamente el partido, no lo atacamos tanto, sobre todo el primer tiempo. Fuimos bastante defensivos tal vez, pero ellos no nos llevaron por delante en ningún momento. Manejaron mucho más la pelota, tenían jugadores tremendos. Tenían un Boba, un Zavisevic, un, ¿qué más? Albertini, estaba Donadoni. Donadoni, tenían a Masaro, tenían los cuatro tradicionales, tenían Tassotti, Costa Curta, Baezzi y Maldini, viejo. Tenían un equipo que había ganado Europa e Italia desde... Rossi, que para nosotros era cuatro metros, no dos metros, cuatro. Por eso mismo digo yo de que tenían a... ¿Quién era el otro punta de Masaro? El rubio alto, no me acuerdo cuál era. ¿Tordanzo? No me acuerdo, sí. Yo sinceramente mucho. Pues yo me confundo los años. Sí, ya. Pero digamos, y después segundo tiempo, bueno, segundo tiempo lo jugamos y nosotros que no habíamos hecho nunca táctico, ¿te acordás? Que nunca habíamos hecho mucho táctico. Y el día anterior fuimos a hacer táctico, que yo lo hice a puertas cerradas, y que salíamos con José para cruzar, que ellos tenían que salir, que ellos hacían el achico famoso. Y al final el gol lo terminamos haciendo en una jugada que José travesa a todos, que vos picás por la espalda, porque ellos se separan y vos arrancaste por atrás, controlaste, tiraste el centro con la zurda, y bueno, y llega el penal, y el penal, bueno, con un Roberto, que digo yo, pienso yo que nunca pateó un penal tan mal como se día. Los nervios le debían, las piernas se debían atar. Sí, porque yo le cuento un poquito de adentro, los primeros 15 minutos fueron terrible para nosotros, no podíamos dar un pase por, obviamente, lo normal. Por eso digo que a veces la experiencia no va, y que uno va a jugar más tranquilo. Yo ya venía de jugar mundiales y todo en esa época, pero igual los nervios aparecen. Los nervios siempre aparecen, por más que uno diga que no, que uno... Y digamos de que el haber pateado tal vez el penal así, por eso lo hace. Claro, no, por eso. Y después, bueno, después hizo el gol antológico. Sí, después la viveza, creo que del turco, haber leído la jugada de lo que iba a hacer. Y haber hecho, no, no, y haber pensado que tenía que patear enseguida porque Varesi si no llegaba. Llegaba, sí. Y ya metió en un lugar imposible de atajar. Y usted, bueno, termina el primer tiempo y va pensando, obviamente, mientras camina, ¿cómo vamos a salir al segundo tiempo? ¿Cómo pensaba? Sí, cambiar no teníamos que cambiar nada nosotros. Porque dentro de todo íbamos cero a cero. Y ellos nos habían creado dos situaciones de gol, nada más. Que en el segundo tiempo no nos crearon al final. No, no, efectivamente no. Pero teníamos que seguir sólidos en defensa, no equivocarnos. Y tratar de, cuando teníamos la palota, tratar de construir, tratar de llegar. Porque teníamos que pensar también en cambiar el resultado. No podíamos jugar hasta el final al cero a cero. Pensando de que íbamos a ir a los penales. No, porque cuando uno piensa un partido así se hace negativo. Claro. Bueno, terminó. Salimos campeón, vamos a buscar la copa, hacemos todo. Llegamos al hotel, un silencio. Porque estábamos lejos, no teníamos hinchada, éramos vele, hay que reconocerlo. ¿Y qué pasó por su cabeza? No, lo que pasa es que... Estaba Margarita, ¿no? Estaba mi señora, estaba mi hija. Mi hijo no, porque tenía exámenes, no pudo venir. Mi hijo, yo sé que estuvo, no estuvo en la Libertadores, porque tenía examen. Pero me parece que estuvo en Tokio. Bueno, y entonces, no, yo siempre... Lo que pasa es que yo tengo el problema de que yo nací en Vélez. Yo nací en Vélez, yo llegué a Vélez a los 10, 11, 12 años. Y ponerse a pensar que Vélez, que es un club de barrio, salir campeón del mundo es algo medio utópico. Porque es un barrio que es el mejor equipo del mundo. ¿Y qué sintió cuando llegamos y vimos lo que vimos? Como lo que se vivió ahí en Vélez fue... Nunca más creo que se pueda llegar a vivir, porque había hincha de Vélez de todos lados. Y de todos lados, porque creo que fue, según me dijeron la gente, era un equipo entrador, que le entraba a todos hinchas. Porque había gente de arriba y de boca, o sea, todos saludándonos. Porque lo que pasa es que veían algo que para muchos, tal vez para muchos hinchas... Mucha gente se levantó a la mañana. Y porque lo que pasa es que el hincha de arriba, el hincha de boca... Sí, al no estar ellos... Que hacía tiempo que no salían campeón de América. Hacía tiempo que no salían campeón de América y que no salían campeón intercontinental. Hay que ponerse a pensar en eso. Entonces, también el hincha que era de Vélez se identificaba un poquito con el equipo. Haciendo de que estuvieran todos ahí, tal vez, cuando vinimos de Seiza para la Malfitani. Bueno, y después enseguida empezó el torneo. O sea, no empezó, siguió. Siguió el torneo. Nos toca una cancha muy difícil. Una cancha hermosa, que para mí fueron los mejores 45 minutos que jugó Vélez en mi época. Contra San Lorenzo. Contra San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo. Una cancha hermosa, grande, un verde césped tradicional. Teníamos que haberlo terminado 2 o 3 a 0 el primer tiempo. Y bueno, terminamos 2 a 0. Y el segundo tiempo nos caímos. Se nos vino Japón encima. Y nos caímos encima. Y nos caímos, es una cosa lógica. Es una cosa lógica, pero yo a lo que voy es que ese primer tiempo... Sí, creo que los hinchas de San Lorenzo al día de hoy todavía se siguen acordando. Le dimos un baile tremendo. El baile que le dimos fue una cosa increíble. Pero bueno, el fútbol es así. Y después siguió todo. Después, en el 95 arrancamos. En el 95 arrancamos con la idea de ser campeones. Torneo de verano. Torneo de verano, ganamos torneo de verano. Me acuerdo la charla de... Usted no estaba. Estaba en Francia y el torneo de verano la dirigió Isquia. Y nos dijo, Carlos, hágan lo que hacen siempre. Dijo, nada más. Es una risa. Fue muy bueno. Porque sí, desde el punto de vista de adentro de la cancha, muy sólido estábamos. Porque había convencimiento en los jugadores. Estaban muy concentrados, muy concientizados en lo que nos... Y lo que entraba... No, no, y en lo que teníamos que hacer para tener resultados. Ustedes estaban ya convencidos de que lo que había que hacer para llegar al resultado que deseábamos. Y la verdad que era un equipo... Entramos en el campeonato y después terminamos saliendo campeón en el 95 de vuelta. Vos nos abandonaste, salimos campeón en el 96 de vuelta. No lo abandoné, me vendieron. Que no le gustó a Carlos, gracias a Dios, bien, no le gustó. Pero bueno, ya el tiempo no dejaba para más adelante. Bueno, vinieron todos los títulos, Carlos, con Vélez y todo. ¿Cómo llega lo que va a venir después? ¿Cómo llego? Yo me voy de Vélez sabiendo que me tenía que ir de Vélez porque se lo había dicho a los dirigentes en septiembre del 95 yo ya. Diciéndoles que yo me iba porque ya se iban a cumplir tres años y medio. Y que ya a la larga un técnico que dura tanto en un club tiene que tomar decisiones. O tal vez ya el hincha se va cansando. Porque la mentalidad de... Yo no creo, la gente vele con todo lo que estaba haciendo, no creo que se iba a cansar. Pero es difícil mantener el tiempo... Pero ahí había, había herramientas, eso lo puede. Había herramientas, claro que sí, pues se siguió ganando cosas. Yo me fui y con Osvaldo se ganó cosas y siguió ganando. Porque dejó, bueno, lo que usted dijo, atrás una camada y una base impresionante. Una base y una camada de chicos que subían con ganas. ¿A dónde fue? Yo me fui a Roma, pero a Roma nunca había pensado ser director técnico yo. Por la simple razón de que cuando decidí irme en el 95... Octubre del 95, ¿qué voy a pensar lo que voy a hacer en julio del 96? Yo pensaba tener un año sabático, volverme a Francia, descansar. Y en mayo del 96 me llaman de la Roma para ver si deseaba ser director técnico. Nos pusimos de acuerdo y en julio empecé a trabajar en Roma. Una experiencia linda, rica, con un... Ahora que estamos acá, ¿qué pasó con Totti? No, eso de Totti, a Totti fue todo montado lo de Totti, eso es lo que pasa. Nosotros le ganamos a la Sampdoria en el campeonato, 3 a 2 en la cancha de ellos. Y estamos segundo en el campeonato. Y cuando venimos a la Sampdoria, el técnico era Ericsson, y tenía mucha plata la Sampdoria, y deseaba comprar a Totti. Entonces el presidente Sensi dijo que yo no lo quería a Totti. Cuando a Totti siempre lo había puesto de titular yo. Eras jovencito. Tenía 19 años. Y era titular. Porque Totti jugaba, eso es lo más lindo. Y entraron a crear una historia de que yo lo quise vender. Que es la que llegó también a Argentina. ¿Cómo voy a querer vender? Por eso le pregunto, sí. Yo tuve romano a los 19 años. ¿Cómo voy a querer vender a un jugador que es creativo como Totti? Que tiene una personalidad tremenda. Pero bueno, le pusieron en la cabeza a él eso. Y entonces se puso con sus caprichitos. La prensa romana, como yo no daba reportajes, empezó a criticar. Y bueno, del segundo puesto bajamos al séptimo. Y bueno, terminé peleándome con el técnico, con el presidente, y terminé leyéndome del club. Porque tenía una manera de conducir también al... Habíamos tenido varios roces con el presidente. El presidente tenía el club como negocio. Sí, sí. Como negocio. Me enteré. Entonces, compró un jugador, un día había comprado un... Compró un jugador, Dallin. Dallin había jugado la Copa del Mundo en 94 para Suecia. Era un sueco negro. Hijo de una sueca y de un americano negro. Era número 9, jugaba en Borussia Mönchengladbach. Era un buen número 9. Todo potencia. Yo tenía Delvecchio, Totti, Fonseca, Balbo, cuatro delanteros. ¿Para qué quería cuatro delanteros? Yo le dije, cómprame marcadores laterales que no tengo. No me compró ningún marcador lateral. Pero lo trajo en 6 millones de dólares a Dallin. Le dije, mire que no va a jugar. A los tres meses se lo vendió de vuelta a Borussia Mönchengladbach. No jugó ningún partido Dallin. Sí, con esos delanteros que había. Esos son problemas que uno tiene con los dirigentes. Que acá son muchos los dirigentes. Allá hay uno solo porque es el propietario del club. Entonces empecé a tener problemas con el presidente. Llegamos a la finalización de los partidos de ida en diciembre. Y le digo, me compran los dos laterales que le pedí. Fui y compré un lateral. Me dice, no, el otro ya lo tengo hace dos meses entrenándose en Chivitavecchia. Chivitavecchia es el puerto de Roma. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, tengo un ruso. Ah, un ruso tiene, ¿cómo se llama? Tetratze. Me dice, sí, ya lo fiché, ya lo compré. Ah. ¿Qué era Tetratze? Tetratze. Que siga el puerto. Y entonces, bueno, terminé yéndome. Y después en el 97, 98 hice sabático, me quedé a vivir en París. Con mi esposa. Mi hija. Mi hijo ya estaba casado con su señora, con dos hijos. Y en el 98 me vino a buscar Boca. ¿A través de él? No, me vino a buscar Macri. Ah, Mauricio. No, yo no tenía empresario. Nunca tuve empresario. O lo estuvo, estaba acá con el 6. Nos encontramos en Madrid. Nos encontramos en Madrid después que el bambino dejó el equipo. Fue de un 4 a 1 en la cancha de Ferro, me parece. En Ferro. En Ferro. Ah, con Ferro. Y bueno, nos fuimos en Madrid. Nos pusimos no de acuerdo económicamente, pero él me dijo que me iba a dar una respuesta más tarde. Y a la semana me llamó, me dijo, sí, estamos de acuerdo. Y entonces, bueno, volví, agarré el grupo. Boca, otra vez, un equipo ahí armado, un equipo que... Boca es un mundo. Explíquelo usted, porque yo a veces lo explico y no, no... Boca es un mundo, es un mundo muy especial, muy grande, muy... Es distinto a todo. Yo siempre dije que Boca es como China. Se muere un boquense y nacen dos. Y los chinos se muere uno y nacen dos. Entonces, es un club que exige, que venía de una racha muy negativa. Porque desde el año 81 al 98 había salido solamente una vez campeón con Oscar Tavares, en el 92. Y cuando uno se pone a pensar que hay dos campeonatos por año, quiere decir que en 17 años son 34 campeonatos y que Boca haya ganado solamente uno era una... Sí, imagina, también uno se quejaba de las inversiones que había hecho también. Sí. Terrible y no... Vos no sacaste la cuenta, porque ese no es el trabajo tuyo, pero era el trabajo mío. En el año 96, con Bilardo, Macri compró 26 jugadores. En el año 97, con el Bambino Beira, compró 18 jugadores. Quiere decir que en dos años y medio, vinieron 46 jugadores. Sí, me voy a ver la idea. Y, bueno, ¿y qué jugadores? Pero eso me lo encargo yo, no se preocupe. 24 y 18 eran 44 jugadores. 44 jugadores trajo Boca. Y después conmigo nos trajeron 3, 4 jugadores, que eran más para hacer. Compramos a Hugo, porque se habíamos vendido a Solano. ¿Vino Samuel? No, Samuel ya estaba en la reserva. Se fue Fabri y empezó a jugar Samuel. Y después compramos a Antonio, a Barijo. ¿Vino el chino Perea? Vino Perea. ¿Pero Perea vino en el 93 o 94? ¿Pereda? No, creo que el negro vino casi... No, digo, ¿98 o 99? Ah... Guarda, ¿eh? No creo que vino Perea, porque ¿sabés qué tenía yo de suplente? A Rosada de 5, de Serna. Claro, vino después, entonces, en el 99 vino. En el 99. En enero del 99 vino. En el 99. Bueno, empiezan ahí y empieza usted a formar el equipo. Empieza a poner a Samuel. Puse a Samuel. Puse a Robarrenas. A Robarrenas. Puse a Navas, que le arrancó con Navas. Vos no estabas en el equipo. Vos venías de Jaén. ¿De dónde venías vos? Yo venía de Jaén, claro. Venía de Jaén y tenías prohibido jugar en Boca. Sí, eso sí. Me agregue en la pretemporada. Después estaba, bueno, la camada de jóvenes, la camada de jóvenes con Bataglia, Román. La Paglia. La Paglia. La Paglia. Ruiz. Ruiz, Cristian Jiménez, que lo conocí ahí. Sí. Bueno, y arrancamos el campeonato con un resultado que no nos imaginábamos. Ganando 4 a 0 en el primer tiempo en la cancha de Ferro. Sí. Después ganamos de local, empatamos, algo así, al tercer partido empatamos y nos habían hecho 6 goles defensivamente. Sí. Me acuerdo que en el cuarto partido jugábamos de visitante. Ahí me di cuenta de lo que era el mundo ya Boca. Ya querían tener polémica, querían problemas, querían cuestionamientos. Y durante toda la semana, en todos los diarios, salía de que Abondancelli tenía que sacarle el puesto a Córdoba. Y recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa, antes que me hicieran la primera pregunta, le dije, mire, antes que quieran saber el equipo, el único que está seguro que juega es Córdoba. Los otros días no sé quiénes son que uno juega. Porque ellos querían que yo sacara a Córdoba. Así ya estaba el mundo. Y Oscar demostró con creces que merecía ese puesto. Aunque los dos eran grandes arqueros y Roberto, como se lo dije yo, tres días antes de empezar el campeonato, yo me tengo que decidir por uno de ustedes dos. Me decido hoy por Oscar. Eso no quiere decir que va a ser Oscar el que va a jugar siempre. Le dije a Roberto, todo dependerá de Oscar el que juegue siempre. Y Oscar mereció jugar porque hizo un campañón hasta el día que se fue muy bueno. Terrible. Bueno, empezaron a ir apareciendo los títulos. Y a raíz de los títulos, obviamente ya cada vez era mala gente que lo llevaba en andas por la calle porque ese es otro mundo. Y empezó la Copa Libertadores también exigente, mucho más exigente porque yo creo que usted también empezaba a comparar como me hacían a mí, ¿no? El Vélez y el Boca, los grupos, los momentos, los equipos. Una cosa es enfrentar a Vélez, otra cosa cuando enfrenta a la Boca. Entonces ya son más exigentes esos partidos. ¿Cómo lo iban manejando a eso? No, no, no. Yo digamos que yo pienso que no. Yo tengo a veces, relativizo bastante las cosas y relativizo los momentos para llegar entero. Entonces no me complicaba tanto en el sentido de que tenía jugadores que jugaban en sus selecciones. Vos habías jugado en la selección argentina. Los tres colombianos jugaban en sus selecciones. Lo que más me preocupaba es que antes de empezar la Copa Libertadores se nos lesionaron dos jugadores. Habíamos perdido a Palermo, que era el goleador del equipo, y habíamos perdido a Serna, que era el volante titular defensivo. Entonces eran dos puestos, formaba parte de la columna vertebral. Entonces esos eran dos problemas que teníamos y yo no tenía en esos momentos... Estaba el comodín traverso. Claro, no tenía un cinco como para... Tenía Rosada, pero yo no lo veía como para ser cinco titular. Tenía a Pintos. Sí, el Chavo. Al Chavo, a Gustavo. Pero no lo veía a ninguno de ellos para ser titular. Y entonces un día me senté antes de empezar la Copa Libertadores, le dije a Traverso, le dije, vas a jugar por de cinco. Me miraba como diciendo, pero no te hagas problema que el que van a insultar es a mí. Vos quedate tranquilo. Vos haces lo que yo te pido, quédate ahí paradito en la entraña de cuatro, recupera la pelota, se la das a Basualdo, se la das a Caña, se la das a Román y se terminó. Vos no quieras hacer más de lo que tenés que hacer. No hagas largas distancias, no es el rol tuyo. Y bueno, afortunadamente salió bien, pero arrancamos mal la Copa. Arrancamos perdiendo una cero en Bolivia, con dos expulsados, con Traverso y Pereda. Pero bueno, después a medida que fueron pasando los partidos, fuimos ganando confianza, sabíamos muy bien lo que queríamos. Y el grupo se sintió también tocado. Esa derrota con el Bluminas ya fue dura para nosotros. En el comienzo no era el que queríamos. Y no nos olvidemos que llevábamos, habíamos llevado 40 partidos sin perder. Era un equipo que no estaba acostumbrado a perder. Entonces, perder contra un equipo boliviano, por más que, y no en la altura, habíamos perdido en el llano. Entonces quiere decir que ya... Pero el equipo estaba bien, estaba muy mentalizado, sabía muy bien lo que quería. No, yo soy alguien que le hago confianza al jugador, vos me conocés muy bien, le hago confianza al jugador, le hago confianza al equipo, lo dejo jugar, que desarrolle su juego. Pidiendo las consignas tácticas, lógicas, de que cada uno tiene que hacer. No le voy a decir cómo tienen que jugar, porque cada uno juega con la pelota en los pies y el haber sido jugador, sabe muy bien que al jugador hay que darle la libertad de que juegue, que se desarrolle, que se exprima, que se exprese, mejor dicho, como él desea. ¿Qué fue sintiendo más o menos los cambios? Obviamente que el entorno se va notando, ¿no?, de lo que es Boca y lo que fue Vélez. Y sé que Vélez, de una manera como usted lo dijo, fue porque fue su cuna. Vélez es su barrio, Vélez es su casa y todo. Y Boca obviamente fue, digamos, es feo decirlo, pero fue el estrellato. O sea, le dieron el Oscar. ¿Y cómo lo fue analizando partido? Porque año tras año se iba ganando lo mismo que en Vélez, pero pasaba en Boca. ¿Cómo iba manejando eso, Carlos? No, yo lo manejé. En mi cabeza... ¿Su papá vendía más diario? No, no, en mi cabeza no, en mi cabeza yo lo vivía tranquilamente, por la simple razón de que yo no magnifico las cosas. Yo al fútbol le doy la importancia que se merece. Fue mi vida... Está bien, pero usted sabe lo que es Boca, el entorno. No, sí, 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 no, pero no, 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 no. ¿Cómo manejó ese entorno? Yo sé cómo es usted. Yo afortunada... ¿Que no salía de su casa? No, mi entorno no, mi entorno no. Yo de vivir tranquilamente, de disfrutarlos. La mejor manera es no llegar a la locura, porque cuando uno llega a la locura, a los extremos, deja de vivir las cosas como las tiene que vivir, de percibir los momentos que tiene que vivir uno. Pero usted sabe que una cosa era ir a un restaurante, cuando era técnico de Vélez, un restaurante cuando era técnico de Boca. No, pero esas cosas... Sí, sí. Es decir, a eso es lo que voy yo. Es el día de hoy, José. No, no, eso es seguro. A veces me suceden cosas que hay gente que quiere sacarse una foto conmigo y no llega a sacarse la foto porque le tiembla la mano. Y no sé, no la entiendo. Y no está operado así como usted. No la entiendo. Yo sé que se magnifica todo, pero no, afortunadamente yo viví los momentos, los disfruté a full, porque los disfruté muchísimo, 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 y son cosas que las disfrutaré toda mi vida. Pero le doy el valor que se merece en su justa, con la razón que tienes. El otro día le dije a mi hija, le digo, celoso porque le hizo muchas fotos para el escritorio a mi señora, le digo, Coco, le digo, quiero que me llenes mi escritorio de fotos. Le dije, papá, sí, en serio, le digo, tengo ganas de sacar los botines, las copas, las plaquetas, quiero poner fotos de mi familia. Ya los botines los vi bastante tiempo, las copas son muy lindas, las plaquetas que me dieron son extraordinarias de reconocimiento. Le digo, pero quiero verlos a ustedes constantemente en mi vida. Sí, lo otro en un cuartito ahí, chiquito. Ya está. ¿Sabes lo que me dijo mi hija? Yo me llevo el botín, ¿eh? Se van a pelear para llevarse los botines. Carlos, bueno, otra vez toca final con brasileros, equipo brasileros. Siempre, los brasileros me trajeron suerte. Sí, ¿no? Le tienen bronca, pero Brasil va de vacaciones, no, por las dudas no. Sí, fui de vacaciones al club, en el año 2013 fui de vacaciones, con toda la familia, en Navidad la pasamos todos allá, los once. Pero siempre me trajeron suerte, siempre me trajeron suerte. Contra el Palmeira, contra el Sao Paulo, yo creo que al último equipo con Boca ahora que eliminé de la Copa Libertadores fue al Corinthians, que había salido el campeón anterior de la Copa Libertadores, siempre me trajeron suerte. Y es un fútbol que yo respeto muchísimo. Yo lo respeto siempre y yo siempre dije que deseaba dirigir en Brasil algún día. Y cuando estuve sin trabajo me vinieron a buscar y nunca tuve ganas de ir. Es el día de hoy que me siguen llamando para ir a trabajar ahora a Brasil y ya van, son tres los clubes que les dije que no, porque no me veo trabajando hoy en Brasil, pero siempre decía trabajar en Brasil, es un fútbol que yo respeto muchísimo. Y después llegó otra vez la Copa Intercontinental, contra el Real. Contra el Real. Partido chivo, partido chivo. Partido chivo porque tenía un equipazo. Tenía un equipazo. Si salís campeón de Europa tenés que tener un equipazo. Si no, no puede ser. Pero nosotros llegábamos muy bien. Llegábamos muy bien. Usted hace un cambio fundamental que yo sé que fue criticado. El cambio del Chelo Delgado por... Hubo dos cambios que hice. No, dos cambios que hice, no. Yo tomé la decisión que tenía que hacer. No te olvides que había jugado un muchacho, había jugado todos los partidos del campeonato, que es Falliani. Sí. Sí, yo sé que usted le dijo. Y tuve que... Sacrificarlo en cierta manera. Y usted le dijo. Y yo la semana lo vi mal, en la semana lo vi mal. No, aparte le dijo usted también que ellos fueron los que hicieron todo el sacrificio y él había venido sobre el camino, ¿se acuerda? Pero arrancó el campeonato jugando. Pero muy bien, sí. Y yo le dije, la verdad, no te veo. No lo veis. Esa semana había sido terrible, como dicen los españoles, fatal. No le había salido una. Y entonces decidí ahí poner a Traverso y ponerlo a Matejan a marcar a Figo. Que Figo venía de cerca mejor jugador de Europa. Elegido mejor jugador de Europa, Figo. Y yo estaba convencido que Matejan, que Matejan en su fuero interior, él era el mejor 6 del mundo, de las galaxias, porque se tenía una confianza, una moral tremenda. Y cuando fue enfrentó, lo enfrentó a Figo, lo enfrentó como si fuera el mejor marcador de punta del mundo y lo hizo muy bien. Y lo de Marcelo es porque a Marcelo lo veía mejor, lo veía más rápido que Guillermo. Y después todas las estupideces que empezaron a decir que Martín me pedía por Guillermo y que Román pedía por Marcelo. Estupideces que es no conocerlo a Guillermo y no conocerlo a Román, que son gente muy inteligente, digo Martín y Román, que son personas muy inteligentes como para llegar a pedir algo al técnico. Porque el técnico termina poniendo a Guillermo y sale Palermo y pone a Otis y sale Román. Yo hice lo que juzgué que tenía que hacer porque yo pienso que era lo mejor para el equipo en esos momentos. Bueno, y después siguió ganando. Y la casualidad, el fútbol te ha hecho casualidades. Entonces, la casualidad estuvo siempre con nosotros y tuvimos la suerte de ganar de vuelta el año 2001 una Copa Libertadores y perder una copa que para mí era la que más cerca estuvo al alcance nuestro. Porque merecíamos ganarla esa copa. Eso fue... Lo voy a seguir. Lo dije y ya lo voy a seguir repitiendo. Ni él, yo después del partido dije, va a dirigir la final de la Copa del Mundo. No la dirigió la final, dirigió la semifinal en Alemania dos años más tarde. Pero bueno... Porque la manera que expulsó a Delgado por tirar la pelota lejos es una cosa increíble. Sí, no, esa es la vida de... Es una final intercontinental. Sí. Y atención. Que no suele pasar en ningún lugar. Y atención, que empatamos 0 a 0. Tenía que haberlo echado a Pablo Sergio con la plancha que le metió a Román. Vamos a la prolongación y el gol que hacen, hay falta de Hélder, que hace una chilela adentro de la chica, en la cabeza de Rodríguez. Bueno, pues son muchas cosas que hicieron de que no ganábamos esa segunda Copa Intercontinental. Bueno, y después de ahí ya viene... Después yo me voy, después de esa Copa. Vuelvo en el 2003. Vos ya no estás. Y bueno, las cosas fueron bien. No, porque tengo que también decir la verdad. Me echó Carlos después del 2000, me dijo, ya está, listo, te tenés que ir y me fui. Nada, ya había... Había hecho mucho por el fútbol. Ya está. No, en el 2000 vos no te fuiste, vos te fuiste. Sí, en el 2000. En el 2000 ganamos la Copa Libertadores y usted me dice que... Sí, ya está. Y yo le dije, no, Carlos, falta la del mundo. Te contenta. Vamos al del Real Madrid y cuando ganamos la Real Madrid ahí le digo, sí, Carlos, ya está, ya me voy. Ah, ahí fue que te fuiste vos. Claro, me fui después a España y volví para Vélez el 2002 y el 2003 me tiré con Dálmine. Ah. Y me fui, me retiré. Ya tenía 40, Carlos, si no, era una cara dura, seguía jugando. Es el jugador que más dirigí yo junto con Román. Porque a él lo dirigí tres años en Vélez y dos años y medio en... En Boca. En Boca. Seis años. Bueno, después volvió y... ¿Cuándo fue manager? ¿Cuándo se decidió por manager? Después con Boca ganamos todo de vuelta. Sí, por eso. En el 2003. Y salimos campeón, ganamos la Copa Libertadores y ganamos la Copa Intercontinental. Intercontinental, no. Porque teníamos un buen equipo que no le encontré la vuelta y que no lo pude estabilizar. Pero... Pero igual bien. Me fui muy bien con los dirigentes porque los respeté siempre, ellos me respetaron siempre a mí. Tomaron una decisión que ellos decidieron que era lógica y yo creo que el equipo al no andar tenían que encontrar una solución. Y uno sabe muy bien cómo es esto. ¿Pero no le encontró la vuelta? ¿Por qué? ¿Por usted como equipo? ¿O no le encontró la vuelta por lo que era el torneo en sí, el español? No, no le encontré la vuelta al equipo. Al equipo yo le exigí tal vez demasiado y no estaban preparados para exigirle demasiado. Aparte los hacía jugar tal vez bastante al ataque y tal vez era un equipo que estaba preparado para jugar más de contragolpe. Y entonces no, 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 no. Las cosas no salieron bien. Claro, porque los jugadores, entre todos, intentaron pero no. Ellos intentaron pero yo no lo encontré. Se aportaron bien ellos en ese aspecto. Tal vez no encontré, no, no, no. Tal vez no encontraron, no encontré el sistema que mejor le convenía al equipo. Claro. Y bueno. Y después ya dejé de 2006, dejé y el 2009 agarré como manager, una experiencia linda, pero en un mundo delicado, en un mundo donde el dirigente quiere ser... Y más en boca. En el mundo. Yo creo que en todos los clubes de Argentina es igual. El dirigente quiere ser medio técnico, medio dirigente. Y entonces quiere comprar su jugadorcito, quiere tener sus gustos. Y cuando hay un manager es el manager con el técnico que decide. Seguro. Y se terminó. Puede hablar el presidente, porque el presidente es el que es responsable económicamente del club, pero pienso yo de que no pueden hablar 10 personas en un club. A usted le puede, a lo sumo le puede pasar algunas posibilidades de jugadores y nada más. Y él que decide después por valor. Zapatero a tus zapatos. ¿Conocés la historia de Zapatero a tus zapatos? ¿Ustedes la conocen? ¿No la conocen? Se la voy a contar. Y es rápida, en 30 segundos. Un día hay un pintor que está pintando un cuadro. Y estaba dibujando unas sandalias. Pasa el zapatero del barrio y mira que está pintando. Estaban pintando las sandalias. El zapatero le quiso decir al pintor cómo tenía que dibujar la sandalia. Y el pintor lo miró y le dijo, Zapatero a tus zapatos, la sandalia la hago como quiero yo. Es una cosa lógica. Es el pintor que está pintando. El zapatero que haga la sandalia cuando la tiene que hacer. Pero la sandalia yo la dibujo como quiero yo. Yo soy el pintor. Y esto en el fútbol es lo mismo. Yo a un dirigente que tenga un oficio no le voy a decir lo que tiene que hacer en su oficio. Y acá el dirigente va, le dice al director técnico... Pero para eso lo contrata, ¿no? Le dice al director técnico, le dice al manager las cosas que tienen que hacer, que es una total desubicación total del dirigente. Pero eso pasa, como usted dijo, en todos lados. Bueno, Carlos, después de ahí, ¿tiene otro bache o no? Tengo otro bache más y después, bueno, ya cuando no pensaba volver a trabajar más, volví a Boca. A Boca. ¿Con qué se encontró cuando volvió? No, me encontré con un equipo, con jugadores con experiencia y otro con no tanta. Con un grupo normal. Y que traté de hacerle cambiar el estilo de juego. Traté de hacerlo jugar más ofensivamente. Venían con un estilo de contragolpe. Y lo traté de hacer y las cosas de arranque no vinieron bien. No salieron bien. Pero también fue un año y medio difícil, digamos, podemos decir. Donde yo lo hice a conciencia tranquila. Que, digamos, no se dieron los resultados que pretendíamos. Y que no tuvimos la dosis de suerte en el momento justo. Pues en la Copa Libertadores nosotros nos eliminan por penales. Que estoy seguro que si ganábamos veníamos de eliminar al mejor equipo de América. Que era Corinthians, para mí en ese momento. Que había sido el ex campeón de la Copa Libertadores el año anterior. Y los habíamos eliminado bien. Ganando 1 a 0 en casa y empatando 1 a 1 allá. Y nos elimina... Y un sol boy que era el mejor equipo de la Argentina en ese momento. Pero nos elimina por penales. No habiendo tenido suerte en el partido de vuelta. Metiendo una pelota en el palo. Otra sobre la línea. Pero bueno, fuimos eliminados. Y después, el 2000... El 2003... No, 2013, diga. 2013. Empezamos el campeonato. Lo empezamos regular. El primer campeonato. Y después lo terminamos bien. Porque lo terminamos segundos. Y el equipo, la verdad, se comportó de una manera extraordinaria. Porque faltando 6 partidos, todavía quedaban posibilidades como para seguir sumando puntos. Y en el tablero total de que el equipo pueda participar en la Copa Libertadores. Y de los últimos 6, ganamos 5 partidos. Haciendo de que Boca tuviera la posibilidad para jugar a la Copa Libertadores. Terminamos bien. Y después empezamos el campeonato siguiente mal. Empatamos uno y perdimos tres. Y los dirigentes decidieron tomar la decisión de sacarme del mando. Sí, sí. Eso es lo que uno más o menos vio. Antes que diga otra cosa. Carlos, algo que para mí también siempre fue. O que tendría que haber sido y no se pudo dar. La selección argentina. Que fue algo pendiente. No, no, no fue pendiente porque yo no quise. El asunto es así. Es pendiente si a uno no se la ofrecen. A mí me lo ofrecieron dos veces. En el 98, antes de agarrar boca. Yo estaba libre. Y el presidente de la AFA me ofreció el cargo. Pero quería trabajar de una manera. Yo le dije que sí. Pero quería trabajar con una persona. Con un cargo que yo no lo veía bien en la selección. Entonces le dije que no. ¿Se fue a esa persona? Sí, sí, sí. No, porque lo que pasa es que el presidente de la AFA quiso poner como manager a Peckerman. Y yo no quería tener un manager arriba mío. Yo quería ser el responsable de todas las elecciones y responsable de cómo se tenía que trabajar. Entonces le dije al presidente de la AFA, le digo, mire, usted, si quiere trabajar así, conmigo no. Le digo, usted se puede quedar con Peckerman, que es un muy buen técnico. Le digo, pero yo no estoy dispuesto a trabajar de esta manera. Le dije que no. Y después, en el 2004, después de los Juegos Olímpicos, que gana Argentina, me llama de vuelta. Con Checho, ¿no? Batista, ¿era? No, 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 con Peckerman. Y ganó Riquelme. Riquelme, Imá, Sabiola, algo así, ¿eran, no? Sí, sí, sí. Messi también. Y me llaman de vuelta para agarrar la selección. Y ya le dije que no de vuelta. Ahí ya directamente que no. Le dije que no. No, le dije que no. Y no es una deuda pendiente. Hubiera sido pendiente si no me la hubieran ofrecido. No, no, yo ahora que me doy cuenta cómo fue. Como la decisión es mía. Entonces, no. Me quedé tranquilo conmigo mismo porque yo sé que la merecía. No, sí, eso seguro. Por méritos propios. Gracias a los jugadores que ganaron los títulos. Entonces, uno que recibe la recompensa es una en esta situación. Pero no es algo que me quite el sueño. Ah, listo. No, eso porque yo, como no sabía esta, entonces pensé que algo que le habían ofrecido. ¿Se acuerda que yo lo llamé un día? Le digo, Carlos, agarre, agarre. Y usted me dice, no, todavía no me llamaron. Pero entonces ahí me quedé con esa. Me quedé con esa que pensé que no llamaron. Carlos, ¿y ahora qué? Ahora disfruto de mi señora, mis hijos, mis nietos, mis amigos. Disfruto de la vida. Disfruto de la vida. Soy alguien que le gusta viajar mucho, que le gusta conocer mucho. Entonces, cuando me cansa un poquito Buenos Aires, agarro el avión y me voy con mi señora a cualquier lado. Y el problema es que me está cansando muy seguido. ¿Viajar? No, me está cansando vivir en Buenos Aires. Ah, bueno, a ver si... Bueno, a ver si... No, esperemos que no sea la última entrevista, Carlos. Carlos, bueno, y Bolivia, ya que hablamos de ese Bolivia que fue un mal trago al principio con Boca. Sí. ¿Cómo estuvo viendo algo de Bolivia, algo del fútbol? No, tengo que ser sincero. No. No, no. Los partidos de fútbol hoy en día los selecciono. Soy muy sincero en ese sentido. Pienso yo que uno termina siendo un paladar que cuando tiene mucho tiempo para ver fútbol, tiene que elegir muy bien lo que puede ver. Y donde puede encontrar placer de ver. Claro. Entonces, alguno me dice, ni te... El sábado y domingo te sentás adelante del televisor, ¿no? No. Para ver cero a cero, ¿no? Está bien. Bueno, igual esto va para Bolivia, así que para la gente, si quiere dejar un saludo. Un saludo muy grande a todo Bolivia, que la última vez que fui, fui con Sancor Seguros al agroturismo de Santa Cruz. Una cosa extraordinaria, pasé tres días bárbaros. Entonces, lo va a esperar la gente, lo espera. Y como decían, antes decían que el teléfono, tenía el teléfono de Dios, Carlos. Ah, decían el celular, claro. Cuando uno mire, querían sacar méritos a los jugadores. Que me lo saquen a mí no hay ni una clase de problema. Pero le sacaban méritos a los jugadores, porque lo que sale en campeones son los jugadores. No, pero bien. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado. Y la verdad que espectacular, me enteré de muchas cosas que no sabía. Así que es muy bueno. Saludo a toda América, porque me dijeron que va para toda América. Les envío a todos un gran abrazo y felicidades.